Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Les damos la bienvenida a un vídeo más para Zoom Directa. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecer a todos por apoyarnos en todos estos vídeos. Y vamos con la segunda parte de las 10 curiosidades del Mundial 2019. ¿Vamos? Así es, exactamente como mucha gente lo pidió. Ya estamos de nuevo con esta segunda parte de todas las curiosidades. Por supuesto, estamos hablando del Mundial 2019 de Argentina de Fútbol de Salón AMF. Bueno, muchísimas las curiosidades. Acá te traemos 10 más. Antes de arrancar, vamos a agradecer nuevamente a la gente por el apoyo en todos estos vídeos. La verdad que estamos teniendo mucha gente nueva en el canal. Ya le damos la bienvenida, obviamente. Y le damos la invitación a que compartan el vídeo, se suscriban y le dejen el pulgar arriba, que es lo que más nos dice que la gente le va gustando este tipo de vídeos. Vamos a mandarle un saludo a la gente de Deportivo Brasil. Y la pincha que nos acaba de mandar Brasil de San Espeña. Gran equipo, hay muchos vídeos en el canal también si lo quieren ver. Así que un abrazo muy grande. Antes de comenzar, ahora sí voy a decir que después de este vídeo, para que no se alargue mucho, lo vamos a decir después. Vamos a traer novedades sobre el cumpleaños de Azul Directa que va teniendo ya un poquito más de color. Todavía quedan un poquito menos de dos meses, va quedando. Pero bueno, como siempre decimos, hacemos un evento donde hay gente invitada y un montón de cosas más que lo vamos a decir ahora al final del vídeo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos con discuriosidades más sobre el Mundial 2019. El primer dato poco conocido, muchos ya lo sabrán, pero hubo dos elecciones que se han bajado del Mundial a pocos días de comenzar. El primero de ellos fue Canadá, que decidió no participar. Inmediatamente Estados Unidos ocupó esa plaza para poder formar parte del grupo de Nepal, de Francia y de Cataluña. Mientras que Pakistán tuvo un problema en las aduanas y no pudo llegar con sus jugadores. De hecho llegó, pero tuvo que hacer un viaje de vuelta inmediato hacia su país. En este caso estábamos muy sobre la hora y quedó ese cupo libre. Terminó siendo utilizado de manera de sparring por la selección de misiones. La cual ha tenido un buen papel, pero lamentablemente no es lo mismo que una selección. Obviamente, como dijimos en el vídeo anterior, Pakistán terminó en el puesto número 16. El Mundial 2019 fue el décimo segundo de este gran deporte, pero recién es el quinto con el nombre de AM10. Una entrada a la final del Mundial 2019 tenía un valor de 500 pesos argentinos. En ese momento aproximadamente 10 dólares. Yo creo que un poquito ha valido la pena por todo este show, un Mundial para recordar. El 5 de abril del 2019 queda fuera Colombia en cuartos de finales. Esto no pasaba hace 22 años, en el año 1997, cuando vendía con Rusia 3 a 3 por penales. Y como dato aparte, en ese momento era fifusa todavía. No existía la AMF. El sorteo para definir los grupos fue un mes antes, el 1 de marzo del 2019. Una de las primeras selecciones que vino a prepararse fue la selección de Australia, que fue un amistoso contra velocidad y resistencia y pura y crucial en la ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, no les fue muy bien, pero al hecho captó la atención de mucha gente. De hecho, la entrada era un alimento no perecedero. No sé si es un dato curioso, pero creo que la selección de Australia fue la selección no americana, que más onda le puso realmente mucha gente. Todo su público concurría con una banderita característica de Australia, la cual le dio mucho color a este evento. El goleador del torneo fue el mendocino Diego Coltes. Con 10 goles se mató la línea de Pinillas. Los dos terminaron con la misma cantidad de goles. El premio igualmente se le otorgó al campeón del mundo. Cabe aclarar que Colombia tuvo dos partidos menos y también que Diego Coltes tuvo la posibilidad de poder superarlo a pocos segundos, cuando recordamos ese penal que lo termina atajando el arquero de Brasil, para que quede como goleador único, aparte de empatar el partido. Y adivinen después del penal quién fue el primero en abrazarlo al Chelo Mezcolati en ese gol. La selección argentina fue por lejos la más goleadora, con 44 goles en 6 partidos. Realmente un promedio increíble, 7.33 por partido. Como referencia decimos que la segunda más goleadora fue Colombia, 14 goles por debajo, es decir 30 goles, aunque también tuvo dos partidos menos. El director técnico campeón del mundo, decimos Ariel Aveduto, ya había anunciado su salida del cuerpo técnico cuando terminó el Mundial. Por suerte todo terminó bien para él en ese momento, congarrándose de campeón del mundo. Y aunque ya no era técnico de la selección argentina, pudo hacer una gira post-mundial en la ciudad de Serpeña y de Tucumán, donde hizo dos amistosos y los dos con éxito. Una entrada a la final del Mundial 2019, tenía un valor de 500 pesos argentinos en ese momento aproximadamente 10 goles. El tercer día de competencia, hablamos del 2 de abril de 2019, fue el aniversario de la guerra de Malvinas. La selección argentina dio homenaje con una bandera y una camiseta emblemática, aunque de todas maneras no fue utilizada para el partido, era contra Italia y usó la clásica celeste y blanca rachas verticales. a casi un año del Mundial. El mundo está en una situación que ya todos sabemos, no podemos mencionarlo porque nos demonetizan el video, pero esta causa que está afectando el mundo, ha hecho que uno de los estadios de Ian Barney se haya preparado para poder recibir en caso de que sea necesario a los pacientes afectados por esta enfermedad. Estuvo muy bien equipado, vamos a pasar un par de fotos que son de un medio que lo vamos a dejar aclarado y quedaba de esta manera. Como comentario, Argentina tuvo tres árbitros representantes, los cuales una era representante local de Misiones, Luz Amudio, que le mandamos un saludo muy grande, y recientemente ha hecho una nota para la Confederación Argentina, lo pueden buscar en Facebook, en la página de la Confederación Argentina de Fútbol Dizendo de Taché. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que haya un par de curiosidades que no la hayan podido conocer. Antes de terminar, le vamos a decir que se suscriban al canal de YouTube. Para la gente nueva, vamos a indicar entonces que seleccionen ahí donde dice suscribirse y póngale me gusta al video, si les gustó todas estas curiosidades. Tenemos todavía mucho más para aclarar, espero que no pasamos un par, pero lo ameritan porque en este video llegó por dos días tarde. Antes de retirarnos, vamos a mencionar entonces, como decíamos, que sería el cumpleaños de Azul Directa. Esto es el 19 de octubre, como siempre hacemos un partido que lo llamamos de las estrellas, así que tenemos que definir todavía cómo lo vamos a hacer. Quiero escuchar también la opinión de la gente, porque, como decimos siempre, es un partido o un evento que lo hacemos de manera colaborativa. Vamos a invitar mucha gente también, posiblemente lo hagamos todo por el streaming, pero queremos hacer beneficiarios. Yo, obviamente, de parte de Azul Directa, voy a poner una meta que va a consistir en la cantidad de me gusta que tenga ese video, porque va a ser en vivo, y según la cantidad de me gusta vamos a ir completando donaciones, que lo voy a hacer yo mismo, para la gente que más lo va a necesitar, ser los merenderos de la ciudad. Pero si quieren hacerlo de alguna u otra manera, también las colaboraciones, pónganlo en los comentarios, o mándenos mensajes privados también que se pueden, así podemos celebrarlo de la mejor manera. Y hasta acá todo gente, desde acá le agradezco muchísimo por habernos acompañado, ha sido un gustazo, y nos vamos a estar encontrando en el próximo video. Denle me gusta entonces al video, suscríbanse y compartanlo, un saludo para todos, yo soy el Tifo, y síganos en todas nuestras redes sociales.